Mitología japonesa Ebenovich Mitología japonesa La mitología japonesa es un sistema extremadamente complejo de creencias. El Panteón Shinto por sí solo se compone de una colección de más de 8000000 kami, dioses o espíritus, en japonés. A pesar de la influencia de la civilización china antigua, una parte muy importante de la religión y mitología japonesa son únicas. Contiene tradiciones shinto y budistas así como creencias populares agrícolas. Por otra parte, a diferencia de la mitología griega, nórdica y egipcia, es relativamente difícil distinguir cuál es verdaderamente un mito para los japoneses. Los mitos japoneses convencionales se basan en el Kohiki, en el Nyonshoki y algunos libros complementarios. El Kohiki, que literalmente significa registro de cosas antiguas, es el libro más viejo reconocido sobre mitos, leyendas, y la historia de Japón y el Nyonshoki es el segundo más antiguo. El Shintosu explica orígenes de deidades japonesas desde una perspectiva budista mientras que el Hotsuma Tsutai registra una versión diferente sobre la mitología. Un resultado notable de la mitología japonesa es que explica el origen de la familia imperial y les representa como descendencia divina. La palabra japonesa para emperador en Japón, ten, significa el soberano celestial, el carácter significa cielo. Escritura de los nombres propios muchas deidades aparecen en los escenarios de la mitología japonesa, muchos de ellos tienen múltiples alias y además algunos de sus nombres son muy largos. Aquí se muestran los más prominentes, y en su forma abreviada. Por ejemplo, niniji, o amenijisikuninijisiamasuikoikoikonononinijinomikoto, se puede abreviar también como koononiniji uononiniji. En algunas partes de este artículo, los nombres propios están escritos de una manera histórica. H, I, y W subrayados denotan letras silenciosas, se omiten del deletreo moderno. Esta convención es peculiar a este artículo. Otras sílabas se modernizan como sigue, véase también los sistemas japoneses de romanización. U está modernizado como fu. Si a i y di están modernizados como ji. La distinción desaparece, zu y du están modernizados como zu. La distinción desaparece, o o está modernizado como ou o. Por ejemplo, varias pronunciaciones de onamudi incluyen onamuhi, 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 entre otras. Debido a razones históricas, k, s, t, y h en algunas ocasiones se confunden con g, z, d, y b respectivamente. Por ejemplo, varias pronunciaciones de onamudi también incluyen onamuhi y onamuhi mito de la creación los primeros. Los dioses convocaron dos criaturas divinas a la existencia, el macho Izanagi y la hembra Izanami, y les encargaron la creación de la primera tierra. Para ayudarles a realizar esto, se les dio a Izanagi e Izanami una lanza decorada con joyas, llamada Amenonuoko, lanza de los cielos. Entonces, las dos deidades fueron al puente entre el cielo y la tierra, Amenokiasi, puente flotante de los cielos, y agitaron el océano con la lanza. Cuando las gotas de agua salada cayeron de la punta de la lanza, formaron la isla Onogoro, autoformada. Descendieron del puente de los cielos e hicieron su casa en la isla. Ya que deseaban unirse construyeron un pilar llamado Amenomiasira y alrededor de él levantaron un palacio, llamado Yairodono, la habitación cuya área es de ocho brazos. Izanagi e Izanami giraron alrededor del pilar en direcciones opuestas y cuando se encontraron, Izanami, la deidad femenina, habló primero con un saludo. Izanagi pensó que esta no era la manera apropiada, sin embargo se unieron de todos modos. Tuvieron dos hijos, Jireko, infante del agua, y Abashima, isla de burbujas, pero fueron mal hechos y no se consideraron dioses. Pusieron a los niños en un bote y los embarcaron al mar. Entonces les pidieron a los otros dioses una respuesta sobre lo que hicieron mal. Ellos respondieron que el dios masculino debió haber iniciado la conversación durante la ceremonia de unión. Así que Izanagi e Izanami se dirigieron alrededor del pilar una vez más, y esta vez, cuando se encontraron, Izanagi habló primero y su matrimonio fue exitoso. De esta unión nacieron el Ooyashima, o las ocho grandes islas de la cadena japonesa, Abazia y O, posteriormente Shikoku o Hitsukushi, posteriormente Kyushu y Kitsushima Shadou Yameto, posteriormente Hanshu, Nótese que Hokkaido, Shishima, y Okinawa no fueron parte de Japón en los tiempos antiguos. Crearon seis islas más y muchas deidades. Sin embargo, Izanami murió al dar a luz al infante Kagutsuchi, encarnación del fuego, o Hou Masubi, causante del fuego. Fue enterrada en el Monte Jibe, en la frontera de las viejas provincias de Izumo y Oki, cerca de Yasuhi en la prefectura de Chimane. Sumido en cólera, Izanagi mató a Kagutsuchi. Su muerte también creó docenas de deidades. Los dioses nacidos de Izanagi e Izanami son simbólicos sobre aspectos importantes de la naturaleza y la cultura, pero ellos son muchos para ser mencionados aquí. El hecho es que era necesario para la deidad masculina Izanagi tomar la posición inicial mientras que la deidad femenina Izanami tuvo que estar en segundo lugar ha conducido a una falsa creencia sobre que esto es una discriminación implicada en contra del género femenino. Yomi, la tenebrosa tierra de los muertos Izanagi se lamentó de la muerte de Izanami y emprendió un viaje a Yomi o, la tenebrosa tierra de los muertos. Izanagi encontró muy poca diferencia entre Yomi y el mundo terrenal, excepto por la oscuridad eterna. Sin embargo, esta oscuridad sofocante fue suficiente para provocarle dolor en ausencia de la luz y la vida en la tierra de arriba. Rápidamente buscó a Izanami y la encontró. En un principio Izanagi no pudo verla por completo debido a que las sombras ocultaban su apariencia. Sin embargo él le pidió a ella que regresara con él. Izanami le escupió, indicándole a Izanagi que ya era demasiado tarde. Ella ya había probado el alimento del inframundo y ahora ya era una con la tierra de los muertos. Ella no podría regresar más a la vida. Izanagi se quedó impactado por estas noticias, pero aún así renunció a ceder antes los deseos de Izanami de quedarse en la oscuridad de Yomi. Izanami aceptó volver al mundo superior, pero antes le pidió a Izanagi que le dejara tiempo para dormir y que no entrara en su dormitorio. Mientras que Izanami dormía, él tomó el peine que sostenía su largo cabello y lo encendió como una antorcha. Bajo la repentina explosión de luz, él vio la horrible forma de la una vez hermosa y agraciada Izanami. Ahora ella era una forma de carne en descomposición con gusanos y criaturas asquerosas que se deslizaban sobre su cuerpo destrozado. Gritando ruidosamente, Izanagi no tuvo control sobre su miedo y comenzó a correr, intentando volver a la vida y abandonando a su esposa muerta. Izanami se despertó llorando indignada y lo persiguió. Shikomes salvajes o las mujeres asquerosas también persiguieron al asustado Izanagi, guiadas por Izanami para atraparlo. Pensando rápidamente, Izanagi lanzó su gorro, el cual se convirtió en un racimo de uvas negras. Las Shikome tropezaron con estas pero continuaron su búsqueda. Después, Izanagi lanzó su peine, que se convirtió en un grupo de brotes de bambú. Ahora eran las criaturas de Yomi quienes comenzaron a perseguirlo, pero Izanagi orinó en un árbol, creando un gran río que aumentó su aplomo. Desafortunadamente, todavía persiguieron a Izanagi, forzándolo a lanzarme locotones sobre ellos. Él sabía que esto no lo retrasaría por mucho tiempo, pero él ya estaba casi libre, porque los límites de Yomi ahora estaban más cerca. Izanagi llegó rápidamente a la entrada y empujó un canto rodado en la boca de la caverna, la cual era la entrada a Yomi. Izanagi gritó detrás de esta impenetrable barricada y le dijo a Izanagi que si él no la dejaba salir ella, destruiría a mil residentes vivos cada día. Él furiosamente le contestó que entonces él daría vida a mil quinientos. Y de esta manera comenzó la existencia de la muerte, causada por las manos de la orgullosa Izanagi, la esposa abandonada de Izanagi. Sol, luna y viento Izanagi se fue a purificar después de recuperarse de su descenso a Yomi. Mientras se desnudaba y removía los adornos de su cuerpo, cada artículo que él dejaba caer al suelo formó una deidad. Incluso surgieron más dioses cuando él se sumergió en el agua para lavarse. Los más importantes fueron creados de su rostro una vez que éste se lo lavó, a meter a su, encarnación del sol, de su ojo derecho, su Kuyomi, encarnación de la luna, de su ojo izquierdo, y su Sanobo, encarnación del viento o de la tormenta. De su nariz Izanagi se dispuso a dividir el mundo entre ellos con Ameterasu heredando los cielos, su Kuyomi tomando el control de la noche y la luna y el dios tormenta su sano o poseyendo los mares. Ameterasu y Susanobo Ameterasu, la poderosa diosa del sol de Japón, es la deidad más conocida de la mitología japonesa. Sin embargo, su incontrolable hermano Susanobo, es igualmente infame y aparece en varios cuentos. Una historia dice del comportamiento imposible de Susanobo contra Izanagi. Izanagi, cansado de las quejas repetidas de Susanoo, lo desvaneció hacia Yomi. Susanoo a regañadientes lo consintió pero tenía asuntos pendientes que atender primero. Él fue a Takamanoara, cielo, a despedirse de su hermana, Ameterasu. Ameterasu conocía que su imprevisible hermano no tenía ninguna buena intención en mente y se preparaba para la batalla. ¿Con qué propósito has venido aquí?, preguntó Ameterasu. Para decir adiós, contestó Susanoo. Pero ella no creyó sus palabras y solicitó una competencia para probar su buena fe. El desafío fue fijado en cuanto a quien produciría el niño divino más noble. Ameterasu hizo a tres mujeres de la espada de Susanobo, mientras que Susanobo hizo a cinco hombres de la cadena de ornamento de Ameterasu. Ameterasu otorgó el título a los cinco hombres hechos de sus pertenencias. Por lo tanto, atribuyeron a las tres mujeres a Susanobo. Es suficiente con decir que ambos dioses se declararon vencedores. La insistencia de Ameterasu en su demanda condujo Susanobo a campañas violentas que alcanzaron su clímax, cuando él lanzó un potro medio desollado, un animal sagrado para Ameterasu, en la sala donde Ameterasu tejía, causando la muerte de uno de sus asistentes. Ameterasu huyó y se ocultó en la cueva llamada El Iballado. Mientras que la encarnación del sol desapareció en la cueva, la oscuridad cubrió el mundo. Todos los dioses y diosas en turno, trataron de convencer a Ameterasu para que saliese de la cueva, pero ella los rechazó a todos. Finalmente, el kami de la festividad, Amano Uzume, tramó un plan. Ella colocó un gran espejo de bronce en un árbol, frente a la cueva de Ameterasu. Luego Uzume se arropó en flores y hojas y volcó una tina de baño, y comenzó a bailar sobre ella, percusionando la tina con sus pies. Finalmente, Uzume se deshizo de las hojas y flores y bailó desnuda. Todos los dioses masculinos rugieron de risa. Cuando ella se asomó después de su larga estancia en la oscuridad, un rayo de la luz llamado Amanecer, escapó y Ameterasu se deslumbró por su propio reflejo en el espejo. El dios Amenotajícarawo la sacó fuera de la cueva y ésta fue sellada con una cuerda sagrada, Sirukume. Rodeada por la festividad, la depresión de Ameterasu desapareció y ella accedió a regresar su luz al mundo. Desde entonces Uzume fue conocida como el kami del amanecer y también como la festividad. Susano Oyorochi Susanovo, que fue exiliado del cielo, llegó a la provincia Isumo, ahora parte de la prefectura de Chimane. Al llegar se encontró a un viejo y a su esposa sollozando al lado de su hija. La vieja pareja explicó que, originalmente, tuvieron ocho hijas quienes fueron devoradas una a una, cada año, por el dragón llamado Yamata Noorochi, serpiente de ocho picos, de la cual se decía se originó de Koushi que es ahora la región Hakeriku. El terrible dragón tenía ocho cabezas y ocho colas. Kusinada o Kusinadaime, princesa del arroz blanco, era la última de las ocho hijas. Susanovo, que se dio cuenta inmediatamente de la relación de la vieja pareja con la diosa del sol Ameterasu, ofreció su ayuda en pago de la mano de su hermosa hija. Los padres aceptaron y Susanovo transformó a Kusinada en un peine y la ocultó en su pelo. También ordenó construir una cerca alrededor de la casa, con ocho puertas abiertas en la cerca, ocho mesas colocadas en cada puerta, ocho barriles colocados en cada mesa y cada uno de los barriles llenados con licor de arroz elaborado ocho veces. El dragón Orochi, al llegar al lugar, quedó fascinado por el licor, lo bebió y durante el estupor que le produjo, Susanovo lo asesinó y un río cercano se tornó rojo con la sangre del dragón. Cuando Susanovo cortó el dragón en pedazos, encontró una excelente espada en su cola, tan dura que su propia espada no la había podido cortar. Posteriormente la espada fue presentada a Ameterasu y la llamaron Amenomurakamo no Tseruji, más tarde llamada Kusanagi. Esta espada sería la protagonista en muchos otros cuentos posteriores. Príncipe Namuhi o Namuhi, también conocido como Kuninushi, era un descendiente de Susanovo. Él, junto con sus muchos hermanos, compitió por la mano de la princesa Yakami de Inabe. Mientras viajaba de Izumo a Inabe para cortejarla, los hermanos se encontraron un conejo desollado yaciendo en una playa. Al ver esto le dijeron al conejo que se bañase en la playa y se secara con el viento en una alta montaña, el conejo les creyó y sufrió en agonía. Namuhi, quien se reía a espaldas de sus hermanos, llegó y vio al conejo dolorido y mandó al conejo a bañarse en agua fresca y cubrirse con un polvo de la flor gama, Katal. El conejo sanado, quien en realidad era una deidad, le informó a Onamuhi que él sería quien desposaría a la princesa Yakami. Las pruebas de Namuhi fueron muchas y murió en dos ocasiones por sus celosos hermanos. En las dos ocasiones su madre Kusanda Ime lo salvaría. Perseguido por sus enemigos, él se aventuró al reino de Susanovo donde él se encontró con la hija del vengativo dios, Suseri Ime. Susanovo probaría a Onamuhi en varias ocasiones pero al final, Susanovo aprobó al joven muchacho y predijo su victoria contra sus hermanos. Aunque la tradición Yameto atribuye la creación de las islas japonesas a Izanagi y a Izanami, la tradición Isumo dice que Onamuhi, junto con un dios enano llamado Sukunabiko, contribuirían o por lo menos acabarían la creación de las islas de Japón. Período de instalación Ameterasu ordenó a su nieto Niniji gobernar sobre los suelos. Ella le dio tres tesoros sagrados, el collar Magatama, de Yasakani no Magatama, ahora situado en el palacio imperial, el espejo de bronce de Yata no Kagemi, ahora en el templo de Aiesi, y la espada Kusanagi, una posible réplica que ahora está en el templo de Atsuta, Nagoya. Los primeros dos fueron hechos para sacar a Ameterasu de Ibaiado. El último fue encontrado en el cuerpo del dragón Yamata no Orochi. De estos tres, el espejo es el símbolo de Ameterasu. Los tres juntos constituyen los tesoros imperiales de Japón. Niniji y su compañía bajaron a la tierra y llegaron a Imuka, allí él fundó su palacio. Prosperidad y eternidad Niniji conoció a la princesa Konohana Sakuya, símbolo de las flores, la hija de Yamatumi, amo de las montañas. Ellos se enamoraron y Niniji pidió a Yamatumi la mano de su hija. El padre estuvo tan complacido que ofreció la mano de sus dos hijas, Ibanaga, símbolo de piedra, y Sakuya, símbolo de flores. Pero Niniji solo se casó con Sakuya y rehusó a Ibanaga. Ibanaga está bendecido con la eternidad y Sayuka con la prosperidad, Yamatumi dijo en lamentación, al rehusar a Ibanaga, tu vida será breve de ahora en adelante. Debido a esto, Niniji y sus descendientes se hicieron mortales. Sakuya concibió de noche y Niniji dudó de ella. Para aprobar la legitimidad de sus niños, Sakuya juró por su suerte y se arriesgó. Ella incendió su habitación mientras daba luz a sus tres hijos y debido a esto, Niniji reconoció su castidad. Los nombres de los niños fueron Joderi, Osuseri, y Obori. Flujo y reflujo Joderi vivió de la pesca en el mar mientras que su hermano Obori vivió de la caza en las montañas. Un día, Obori le pidió a su hermano intercambiar los papeles por un día. Obori intentó pescar, pero no pudo conseguir nada y además perdió el anzuelo que su hermano le prestó. Joderi acusó implacablemente a su hermano y no aceptó sus disculpas. Mientras que Obori estaba sentado en una playa, perplejamente dolorido, Siotuti le dijo que viajara en un barco llamado el Manasikatuma y que se dirigiera a cualquier sitio que le llevará, la corriente. Después de este consejo, Obori llegó a la casa de Watatumi, amo de los mares. Allí él conoció a Toyotama, hija de Watatumi, y se casó con ella. Después de tres años de la unión, recordó a su hermano y su anzuelo, entonces le habló a Watatumi sobre él. Watatumi pronto encontró el anzuelo en la garganta de una brema y se lo dio Obori. Watatumi también le dio dos bolas mágicas, Shomitutama, que podía causar una inundación, y Shiorutama, que podía causar un reflujo y lo mandó a la tierra, junto con su novia. Mientras Toyotama daba luz, ella le pidió a Obori que no la mirase durante su parto. Sin embargo, Obori, lleno de curiosidad, miró furtivamente, y la vio transformada en un tiburón en el momento que nació su hijo, Ugaia. Enterada de esto, Toyotama desapareció en el mar y no volvió, pero ella confió a su hermana Tameyouri sobre su vivo deseo por Obori. Ugaia se casó con su tía Tameyouri y tuvieron cinco hijos, incluyendo Aituse y Yamatóbico. Leyendas primer emperador, en la mitología japonesa, Yamasachi Iko casó a la hija del dios del mar, y nace un niño nombrado Ugaia Fukiaezu. Ugaia Fukiaezu tenía cuatro hijos. Pero fueron sus segundos y terceros hijos a otros lugares. Más adelante el hijo es el emperador Hinmu que conquista la tierra de Yameto. En esta línea está la casa imperial de Japón. El primer emperador legendario de Japón fue Ibarebiko. Él estableció el trono en 660 AC. Su casta se resume a continuación, Ibarebiko es hijo de Ugaia y de Tameyouri. Ugaia es hijo de Obori y de Toyotama. Obori es hijo de Niniki y de Sakuya. Niniki es hijo de Oshomimi y de Akidushi. Oshomimi nace de un ornamento de Ameterasu. Ameterasu nace del ojo izquierdo de Izanagi. Izanagi nace de su propio acuerdo. Fuente, Wikipedia mitos onís pertenecientes al folclore japonés, los Oenaí son criaturas semejantes a los demonios u urcos occidentales. Son muy populares en el arte, literatura y teatro de su país natal, siendo representados de diferentes maneras de acuerdo a las diferentes obras. Generalmente son enormes criaturas de grandes garras, abultada cabellera y enormes cuernos en sus cabezas. Hay versiones donde poseen forma humanoide, aunque con ciertas características sobrenaturales, como multiplicidad de ojos o brazos. Se dice también que su piel es de un rojo sangre, aunque hay versiones que los describen verdes, azules, negros o hasta rosas. Se los suele representar con magníficas pieles y garrotes de hierro, canabo. Generalmente se los asocia con la maldad, pero hay cuentos donde se los ve ayudando personas. En las series animadas japonesas tenemos varios ejemplos, en la serie Naruto, una kunoichi, mujer ninja, llamada Tayuya invoca tres salvajes onís que controla con una flauta. Y en la serie Yu Yu Akusho suelen aparecer con frecuencia. Incluso en la tapa de uno de los mangas se ve a dos criaturas similares a caballo y toro, flanqueando al protagonista que se encuentra sujetando un canabo, arma típica de los onís, como se dijo antes. Las cuatro bestias santas o sagradas Byatko la palabra japonesa Byatko significa luz blanca, y es el nombre que se le da al gran tigre blanco que representa al oeste. Las cuatro bestias representan los puntos cardinales, y simboliza al elemento viento y al otoño. Si bien las bestias sagradas forman parte de la tradición japonesa, su origen se remonta a la antigua China. Los chinos lo llamaban el tigre blanco y constituye una de las cuatro constelaciones chinas. Durante la dinastía Han, en China se creía que el tigre era el rey de las bestias, y se decía que al cumplir los 500 años su cola adquiría un color blanco. El tigre blanco solo aparecía en tiempos de paz y dado que el blanco representa el oeste, se lo considera la bestia mitológica guardiana del oeste. Gen Bu esta criatura mitológica posee la apariencia de una tortuga y una serpiente. Su origen se debe a una de las cuatro constelaciones chinas, a la que llamaban tortuga negra o tortuga del norte, por ende representa al norte y al invierno también. En China, la tortuga y la serpiente eran consideradas criaturas espirituales que simbolizaban longevidad. Debido a la gran influencia china, en Japón los títulos honoríficos poseían imágenes de tortugas. Cuenta la leyenda que las tortugas hembras, al no poder unirse a los machos, lo hacían con serpientes, lo cual produjo el enojo de las tortugas macho y evitaron acercarse a ellas. Es por esto que dejó de usarse la tortuga como símbolo de buena suerte. Shiraiyu en la mitología japonesa se le dio este nombre al dragón azul del este. Simboliza el agua y la primavera. Al igual que las demás bestias, su origen se debe a las cuatro constelaciones chinas. En Japón, Shiraiyu es uno de los espíritus guardianes que protegía la ciudad de Kioto sobre el este. El templo de Kiyomizu, en dicha cuidad, representa Shiraiyu y además existen otros tres templos para las demás bestias. En 1983, la tumba de Kitora fue hallada en la aldea de Suke. Los cuatro guardianes fueron pintados en las paredes, en las direcciones correspondientes a los puntos cardinales que representan y varias constelaciones en el techo. Existen muy pocos tallados de las cuatro bestias. Suzaku Abe Fénix que representa al sur y al fuego. Forma parte de las cuatro constelaciones chinas y simboliza el verano. Mito de origen La civilización japonesa posee su propio mito acerca de su origen, en el cual los dioses crearon una pareja divina, Izanagi, hombre. E Izanami, mujer. Fueron ellos quienes crearon la tierra y la isla central de Japón. Como pareja tuvieron varios hijos, a la vez que crearon las restantes islas, las ocho grandes islas y otras muchas de menor tamaño. Según la tradición mitológica la diosa murió en su último parto y su marido fue a buscarla al Yomi, el mundo de los muertos. Por desgracia Izanagi no podía ya recuperarla puesto que ya era una criatura de la muerte. Luego de esto, se bañó en las aguas para purificar su cuerpo y a medida que se desnudaba y sumergía, cada prenda que caía se convertía en una nueva deidad. Entre estos nuevos dioses encontramos a Ameterasu, diosa del sol, Sukuyomi, de la luna, Susanobo, de los vientos y las tormentas. A la primera se le concedió el reino de los cielos, al segundo los de la luna y la noche, y al tercero, el de los mares, de entre estas deidades. Ameterasu es la más importante y son leyendarias las peleas con su hermano Susanobo, quien le disputaba la primacía. Leyenda de las nueve bestias con cola se trata de nueve grandes bestias, reconocidas por el número de colas que poseen, las cuales señalan la edad y el poder de cada bestia. Cada cola representa 100 años de vida y el nivel de fuerza. Además el número de colas sirve también para darles nombre, Ichibi, Sukaku, una cola, Nibi, Nekomata, dos colas, Sanbi, Isonade, tres colas, Chonbi, Sokou, cuatro colas, Gobi, Hukou, cinco colas, Rokubi, Raihu, seis colas, Sisibi, Taku, siete colas, Achibi, Yamata no Orochi, ocho colas, y Kyubi, Kyubi no Youko, nueve colas. Siendo la raíz de cada uno de los nombres, el número correspondiente en japonés. Vale aclarar que Yamata no Orochi es una serpiente de ocho cabezas y no ocho colas. Se cree que entre estas bestias habían cinco dioses, Sukaku, dios del viento, Kyubi, dios del fuego, y Sonade, dios del agua, Raihu, dios del rayo, y Kaku, dios de la tierra, que habrían sido sellados en envases sagrados. De acuerdo a la mitología oriental, para sellar a los dioses, se utilizaron herramientas de poder, diferentes para cada dios, que provenían de lo que se conoce como los ocho inmortales, quienes les habrían transferido su energía para darles poderes capaces de dar vida o destruir el mal. Las ocho juntas reciben el nombre de, secreto de los ocho inmortales. Luego de ser sellados los cinco dioses fueron desparramados por diferentes puntos de Japón y ubicados en templos sagrados. La bestia que representa a los cinco elementos es Hukou, de cinco colas, cada una relacionada con una fuerza elemental, fuego, agua, tierra, viento y rayo. Si bien los cinco dioses permanecían dormidos, su poder seguía siendo muy fuertes, lo cual generó discordia entre quienes deseaban su poder. Luego de que la bestia Yamata no Orochi, ocho colas, consiguiera la espada Kusanagi, decidió enfrentar a las demás bestias y apoderarse de su poder. Sin muchos inconvenientes venció a Nekomata y Hukou. Luego emitió una gran cantidad de energía para poder despertar a los otros cinco Bihus de los elementos. Pero Orochi no pudo vencer al Kyuubi, el cual tomó el lugar del Bihou más poderoso. Nota. Los fans de Naruto seguro habrán notado que esta leyenda conforma gran parte del trasfondo mitológico de dicha serie. El personaje de Orochimaru y toda su identidad en general proviene del Bihou Yamata no Orochi. Coincide incluso el hecho de que la espada que saca de su cuerpo sea la espada Kusanagi, ver, espada Kusanagi. Espada Kusanagi La espada Kusanagi es considerada legendaria en la tradición japonesa. Según la leyenda, Suanobo, hermano de Ameterasu, la diosa del sol, fue expulsado del cielo y exiliado en la tierra, en la zona de Izurno. Una vez en la tierra, llega a un pueblo, muy asustado por una terrible tradición. Todos los años una gran serpiente de ocho cabezas invade el pueblo en busca de un sacrificio. Ese año, el sacrificio era la princesa Cusinada. Suanobo se acercó a los padres de la joven y les aseguró proteger a su hija si a cambio le permitían casarse con ella. Bajo las indicaciones de Suanobo, los aldeanos construyeron una gran valla con ocho puertas en las cuales pusieron bazos con saque y esperaron. Cuando las gran serpiente llegó asomó sus ocho cabezas por cada una de las puertas y bebió hasta emborracharse. Su Sanobo cortó las cabezas de la serpiente y en el interior de ésta, encontró la espada Kusanagi no Tseruji. Se casó en la princesa y le entregó la espada a Ameterasu para así obtener su perdón. La espada habría pasado de hijos a nietos hasta llegar a las manos del emperador de Japón. A partir de ahí se convirtió en uno de los tesoros más importantes del país. Como dato curioso en relación a una serie animada, en Naruto, Orochimaru saca una espada llamada Kusanagi de una serpiente que reside en su interior. Recordemos el control que tiene este personaje con las serpientes. Sansukumi se trata del trío, serpiente, babosa, sapo, perteneciente a la mitología japonesa, en la cual se afirma que la serpiente es más fuerte que el sapo, la babosa más fuerte que la serpiente y el sapo más fuerte que la babosa. Son tres personajes muy conocidos en la mitología japonesa, Tsunada, Jiraíje y Orochimaru. Tsunada posee grandes habilidades con las babosas, Jiraíje con los sapos y Orochimaru con las serpientes. Según la leyenda Jiraíje Manegeteri, la historia de Jiraíje el galante, Jiraíje era el vástago de un poderoso clan de Kyushu. Tuvo una buena vida hasta que su familia cae en desgracia debido a graves problemas económicos. Jiraíje, entonces, se traslada a la prefectura de Niigata y se convierte en el jefe de una banda de ladrones. Esta experiencia le permitió aprender la magia de los sapos, gracias a Echigo Fuji, un inmortal de la montaña de Myoko y sus enseñanzas. Pero la nobleza de Jiraíje no le permitió usar ese poder con mucha frecuencia, al punto de no querer usarla contra Sarasina, responsable de la caída de su familia. Tiempo después se enamora y se casa con su nada. Pero la felicidad les dura poco, puesto que uno de sus seguidores estaba aprendiendo, en secreto, la magia de las serpientes para atacarlos, luego de tomar el nombre de Orochimaru, monstruo serpiente. La pareja es envenenada. Afortunadamente un discípulo de Jiraíje salva sus vidas. Lamentablemente el relato histórico tiene este final abierto y abrupto, sin conclusión ni cierre. Importante, vale mencionar que Mesashi Kishimoto, mangaka, se basó en este relato mitológico para incluir a tres personajes importantes de su obra, Naruto. En determinado momento de esta serie, aparecen estos personajes mitológicos con los mismos nombres y poderes, pero no con la misma historia personal. Yukiane esta leyenda empezó porque la gente decía que los pinos parecían una mujer gigante con un kimono blanco. La leyenda dice que son mujeres demonio con forma humana, y además muy hermosas que habitan las montañas, y seducen a los hombres para luego chuparles el aliento y dejarlos congelados. En muchos animes barra diagonal mangas se usa esta leyenda, por ejemplo, uno de los mangas de Clamp, Shire Haim Shou, o Yukina, de Yuyu Akuso. Conejo de la nieve son la contraparte de los muñecos de nieve occidentales. Se hace un óvalo con nieve y se lo pone en el suelo, se le agregan ojos de nuez de bambú y orejas con hojas de la misma planta. La leyenda cuenta que al derretirse el conejo se va a la luna y se convierte en un cráter. Además, para los japoneses las sombras de la luna no forman una cara, sino un conejo que hace bolitas de arroz. Tenuki es el nombre de un animal de aspecto similar al mapache, en las leyendas japonesas, aparecen como una criatura engañosa que puede tomar cualquier forma, incluyendo la humana, al igual que el kitsune. Suelen estar asociados con los juegos y las trampas. Pueden encontrarse estatuas suyas en las entradas de los bares, ya que en algunas leyendas se lo describe como un monje que va por los bares en busca de alcohol. Para hacer referencia con algún personaje de anime, uno de los espíritus acompañantes de Tamao, Shamen King, era un tenuki. Kitsune dentro del folclore japonés, el zorro tiene poderes mágicos y puede tomar cualquier forma. Sus poderes van creciendo cuando envejecen, cada 100 años les crece una cola nueva, por eso los zorros que han logrado llegar a los 1000 años son muy poderosos y tienen 9 colas. Kyuubi quiere decir 9 colas, y su pelaje se vuelve blanco, plateado o dorado. En el anime tenemos muchos ejemplos, como Jouko Kerame de Yuyu Akuso, o Shippo, el serito de Inuyasha. Sashiki Barashi en la mitología japonesa, se trata de duendes o yokais protectores de hogares y las familias, proporcionando seguridad y felicidad. Se cree que son antepasados de la familia que protegen, que aparecen con la apariencia de una niña con kimono y pelo corto. Sashiki significa, cuarto, o, como se lo llama tradicionalmente, tatami, y barashi es un término regional arcaico para referirse a los niños. Pueden ser varones o niñas, aunque con el tiempo se las ha considerado puramente femeninas. En general estas criaturas suelen tener actitudes infantiles, jugar de forma inocente, pero también hacer algunas travesuras. Así como pueden traer prosperidad a una familia, también pueden llevarla a la desgracia si se marcha de la casa. Para mantener a un Shashiki Barashi, se lo debe hacer sentir apreciado y cuidado. Se cree que solo aquellos que viven en una casa habitada por un Shashiki Barashi pueden verla, o los niños que viven en la misma.